Melodías que viene a continuación Todo el mundo Y a ver Todo el mundo con las palmas arriba A ver, vamos ahí ¡Udice! Arriba esas palmas, son las amas Subo los gentiles ¡Abran paso, abran paso! ¡Adiós no les pides, mire! ¡Hey! 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 ¡Así, así! ¿Cómo bailan las chicas lindas? Y los amigos andamos muy juntos ¡Bueno, bueno! Es tan enamorado de una chiquilla Ella es tan preciosa y bien bonita Quisiera tenerla siempre junto a mi lado Pero no me hace caso, mi amiga ¡Y ahora las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡ питas! Quiero tomar, quiero llorar, si me embriago es por ella Traiga el licor, quiero olvidar, palmar mis penas por ella Quiero tomar, quiero llorar, si me embriago es por ella Traiga el licor, quiero olvidar, palmar mis penas por ella Saltando, saltando arriba, la palma, la palma, la palma Que suene, que suene, que suene así, así Queremos ver esas palmas arriba que suene Mátalos Alfredo Seguimos bailando Ya no quiero más Ya no quiero más llorar Cervecita Ayúdenme a olvidar Ayúdenme a olvidar Para Rosita Proyecciones Échalo Y arriba esas palmas las palmas que sigan, que sigan, que sigan sonando de arriba Para Cofalasta Vaya en Chile mis amigos suenan Y esto viene Canta Roy Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Ya no puedo soportar Las mentiras de tu amor Sin que me dejas tensa Ya no sé qué voy a hacer No hay consuelo para mí Me borracho por olvidar Cervecita Ayúdame a olvidar Cervecita Ayúdame a olvidar El amor que me... De ese amor que me engañó Cervecita 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 Y ahora seguimos bailando Las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Esas palmas y arriba De aquí para allá De aquí para allá Viene Me gusta tu mirar Me gusta tu boquita Porque tienes una boquita de caramelo Gente inglés Donnie García Nos vamos al rico Manchay A la zona ecológica Algún día llegará la carretera ¡Ey! ¡Enseré! ¡Adi, hombre! Para el pequeño lucho García Con pocos de fuego Bocita de caramelo Cuando caminas Siempre lo dejo Ay, el ser Ay, 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 amor Que como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas Todos se inspiran por ti Y siento celos Cuando te ríes Donde tú te ríes Estaríamos No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Eres mía Siempre mía Ay, acucho Amar la corazón No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía Siempre mía De perú Para mis amigos de Ica Allá al fondo La familia Rojas ¿A qué vienes amor? ¿Qué vienes a buscar? ¿Tienes herida en mí? ¿Qué no pude curar? Tristezas y soledad, solo dejaste aquí mujer Yo no puedo aceptar lo que hiciste de mí, amor Tristezas y soledad, solo dejaste aquí mujer Yo no puedo aceptar lo que hiciste de mí, amor Salimos, salimos, hombre ¿Y tú qué esperas de mí? Que yo te perdone No, no, eso no lo haré, nunca te perdonaré ¿Y tú qué esperas de mí? Que yo te perdone No, no, eso no lo haré, nunca te perdonaré Seguimos bailando, moviendo la cadera para un lado, para el otro Y bien así Seguimos, seguimos, hombre ¿Por qué te vas? Para Rosita Presiones Arriba ¿Qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? ¿Y me por qué? Que hice mal, dímelo tú, que hice mal, perdóname ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué Que hice mal, dímelo tú, que hice mal, perdóname Y ahora, llora, 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 llorauro, crew, mi alma, se quedó Y todo, todo lo di, sin embargo ya te vas Marisa Rivera La promotora 2001 para la familia Rivera Con cariño Llora, llora, dolor, sufre mi alma, sin que lo es Todo, todo lo di, sin embargo ya te vas Llora, llora, dolor, sufre mi alma, sin que lo es Todo, todo lo di, sin embargo ya te vas Seguimos Arriba Domingo Castro Amigos de Radio Unión ¡Salud, salud! En el centro 3.3 de la FM, en serio ¡Unión a Radio! ¡Eso caramba! Que parranditas las chicas están cansaditas Y los muchachos también están sudando Todos pasan por cantina a tomar la rica fumata cervecita Y entre nosotros continuamos con los saludos ¡Salud, salud! ¡ýchото, salud! Gracias.